¿Qué es el Pueblo del Tarahuy? ¿Qué es el Pueblo del Tarahuy? ¿Qué es el Pueblo del Tarahuy? Después seguiremos con las siguientes acá en el Ministerio y después luego sí ir nuevamente a esas localidades para ver qué nosotros le podemos dar, sea una joyetería, sea cartelería. Y si seguimos con esas etapas, al final el gran premio va a ser una obra turística para que potencie esas localidades.